Nunca fuiste sin serrera, me estás causando un dolor En una desincomasión, en un mundo que te ocurrió Y se me fue que no te hiciste, al sabor de tu canción Nunca fuiste sin serrera, me estás causando un dolor No entiendo a su cantación, no entiendo a tu corazón, no entiendo a tu corazón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya nunca fuiste sincera estás cansando la reacción de tu facilitación como la vista por el futuro y cuando me tocó la interacción conmigo conmigo te voy al baño duermo en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!